En la semana de hoy les acompaña la locutora Valery Niño, Emilia Yerra y si les habla, Francesca Jairo. Vamos a conversar sobre un tema muy importante, como lo es el buen y adecuado uso de las redes sociales. Claro que sí, Francesca. Vamos a comenzar informando qué es y para qué sirven las redes sociales. Este es un espacio de interacción. Es una estructura social compuesta por un conjunto de usuarios que están relacionados de acuerdo a un criterio. Es decir, el internet son aplicaciones nuevas que favorecen el contacto entre individuos. Claro, hay que saber, Emily, que las redes sociales y las nuevas tecnologías están cada vez más presentes. Se han convertido en una importante herramienta de comunicación. Promover el uso responsable de las redes sociales es fundamental. Es por ello que debemos conocer tanto sus posibilidades de uso como sus riesgos que viven hoy en ellas. Valery, ¿sabías que puede causar las redes sociales? Abusar mucho de las redes puede provocar problemas, ya que muchas veces no controlamos el tiempo que ejercemos en estas. Lo que llega a crear una fuerte adicción y esto provoca inquietud, ansiedad, falta de concentración y alternaciones del ánimo. Es por ello que te damos algunos consejos para el buen uso de internet. Por lo tanto, padres como para nosotros los niños. Sí, Francesca, y estos son. Uno, conocer internet y saber cómo funciona. Dos, establecer una comunicación abierta entre padres e hijos. Tres, adoptar normas de uso. Cuatro, supervisar sus opciones y acompañarlos en el uso. Cinco, consiguar de los peligros de la red. Seis, considerar la posibilidad de restringir el efecto a tu perfil. Siete, seleccionar con cuidado la información privada que quieras mostrar. Ocho, decide cuidadosamente cada foto que publicas en la red. Claro, y otras recomendaciones serían. Mantén en secreto tu contraseña. No digas todo de ti. No comuniques nunca tus datos personales. Dirección, teléfono. Solo acepta solicitudes de avistad de personas que conozcas. Vale, hay que aclarar que las redes sociales tienen sus ventajas. Como por ejemplo, la comunicación instantánea, oportunidades laborales, compartir información, entretenimiento, conocimiento. Pero, si no le damos un nuevo uso, se puede convertir en un riesgo. Oigan bien que ellos oyenten en un potencial riesgo. Claro, Francesca. Y algunos de estos restos son. 1. Abuso sexual en línea, que puede llegar a ser abuso físico cuando acceden a tu dirección. 2. El ciberbullying o ciberacostro. 3. El cestero o sexting que supone compartir información íntima a través de mensajes de texto, fotos o videos. 3. Que no sabes cuál sea su intención o destino. Claro, Emily. Todo lo que ellos comparten también lo pueden ver muchas personas más. Por lo tanto, las redes sociales no son un espacio para exponer la privacidad ni la intimidad. Puesto que se puede llegar a perder la privacidad, ser víctima de acuerdos online por parte de personas inescrupulosas, pederastas, quienes piden ser otro tipo de gente. Pendiente de eso, queridos amiguitos. Así como el robo de identidad, ser víctima de la pornografía infantil, desconexión del mundo real, también aquellos juegos peligrosos que inducen a los jóvenes a realizar actos inadecuados, a hacerse daño y a trajitarse la vida. Por lo tanto, te recomendamos tener mucho cuidado y rechaza este tipo de juegos. No caigas en provocaciones. Rechaza los mensajes de texto de tipo sexual o pornográfico. No publica fotos donde se vea tu casa. Ni informas a los sitios donde vas ni todo lo que haces. Claro que sí, en fin, porque no saben quién pueden estar tras de ti. De esta manera, hemos llegado al final del programa radial, el portal de que el de Real te informa. Y recuerden, padres, acompañen, superficen, dialoguen y enseñen el verdadero uso que deben tener las redes sociales. No nos conviertan en un peligro. Amiguitos, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, RPA, Antony María Pérez de Real, Twitter, Arroba, Antony María Pérez de Real, y recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube en los sitios de informa. ¡Chao, amiguitos!